La Mesa Municipal de Víctimas de Medellín hizo entrega del informe sobre desplazamiento forzado a la JEP. Sus integrantes piden que este fenómeno de violencia sea investigado como un macro caso. La Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín entregó el primer informe sobre desplazamiento forzado intraurbano a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El estudio señala que son por lo menos 369 mil las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano. En la ciudad de Medellín específicamente hay desplazamiento intraurbanos masivos y es precisamente para el reconocimiento de estas víctimas y que sean nombrados pero que también haya justicia por lo que les pasó porque también han ocurrido despojos de sus viviendas. La Mesa de Víctimas busca que este documento incida en la apertura de un nuevo macro caso en la JEP. Por lo menos tenemos que pelear que sea una línea de investigación fuerte porque está ligado a otros procesos y como lo hemos dicho repertorios de victimización y de conflicto armado en el país. Según el informe, las comunas con más desplazamiento forzado intraurbano son La 13, San Javier, Popular, Manrique, Villahermosa y el Corregimiento de Alta Vista.